¿Cómo andas Sergio? Sí, hace un tiempito que ya no nos veíamos. Bueno, sí, como venimos tratando de mantener ahí un ritmo de novedades y de comunicación también, justamente por eso has venido en esta oportunidad. Hemos estado incorporando en este tiempo que no nos veíamos, hemos estado incorporando algunas cosas. Hemos traído algunas bodegas nuevas de vinos orgánicos, algunas poco convencionales, como este vino de Morada de Duende, que es una uva criolla, es bastante artesanal el vino ese. Hemos traído algunos otros que son novedades, como este que es de Santa Julia, es el primer vino orgánico que sacan en Santa Julia, en bodega Santa Julia, un vino de alta gama. Y hemos traído algunos otros de los que ya traíamos, pero algunas otras variedades de las bodegas que ya trabajábamos, estas dos, estas tres, Pirincho también, es otra bodega que hemos estado trabajando recientemente, que la hemos incorporado recientemente, vinos de mucha calidad, aparte de ser orgánico, son vinos de mediana a alta gama. Y después los que tenemos siempre, habitualmente, que venimos trabajando ya hace varios años, que, bueno, hay de distintas gamas, pero hay vinos de muy buena calidad. ¿Esto tipo de vinos se encuentran acá, Nahuel, y no se suelen encontrar en góndolas de algún otro lugar? Algunos de ellos se han vuelto más comerciales. Te digo, este es de Santa Julia, es una bodega muy conocida, pero es el primero que sacan orgánico. De hecho, tiene toda una historia, el dibujo y la etiqueta lo hace un pintor de Mendoza que es autista, y hace unos dibujos extraños, por eso tiene este formato de dibujo, la etiqueta, que es muy interesante. Y después hay otros que no, que son difíciles de conseguir en otro lado, porque son pequeñas bodegas, muy artesanales, recién están empezando. Hemos estado incorporando dentro de los productores con los que trabajamos productos que no habíamos trabajado antes. Hemos traído algunas líneas de mermeladas de familia Balcaza de San Marcos, que han vuelto a hacer después de muchos años. Hemos traído algunas delicatessen de ellos. En lo que es fruta y verdura, se ha estabilizado un poquito los altibajos que hemos tenido en la temporada de verano, que ha sido muy calurosa, y ha hecho que mermara mucho la producción por la insolación y la sequía que hubo. Ahora se ha acomodado un poco, están apareciendo de nuevo algunos productos. Y después también de la, un poco de la bajada económica que nos trajo los meses anteriores, está aparentemente acomodándose un poquito, digamos. Entonces están apareciendo, o por lo menos están reapareciendo cosas que por ahí se habían dejado de traer por diversos motivos, pero que tenían que ver con las cuestiones económicas. ¿Hay expectativas de reactivarse un poquito, Nahuel? La verdad que espero que sí, venimos de meses duros, bastante complejos a nivel comercial. Espero que sí, por lo menos que no sigamos cayendo, ya con eso estamos tan acostumbrados a la respuesta en este país que con que no empeore ya tenemos un mejor panorama, digamos. Esperemos que sí, porque la verdad venimos de tres meses complicados, de tres, cuatro meses complicados, lo que fue enero, febrero y marzo fueron complicados. Abril por lo menos se notó menos la caída, ahora el problema del invierno y del extra de los recursos que uno necesita para vivir, que tienen que ver con calefacción y demás, hace que haya un retroceso de vuelta, pero bueno, esperemos que sí, que se haya por lo menos una normalización o una estabilización, digamos, ¿no? Por el bien de todos, obviamente, que es todo. Es un deseo que todos tenemos, porque se va a complicar. Estaba hablando conmigo, bueno, de algunas novedades, también comentaste los vinos, algunos otros productos. ¿Qué más podés contarme en este casi inicio de la época de invierno, no? Bueno, ahora van a empezar lo que es variedad de frutas y verduras específicas de la temporada invernal, que increíblemente es más difícil producir, pero sale mejor calidad de verdura porque hay menos presencia de pestes. Y el calor, la verdad que lo que antes era normal o beneficioso para producir, que era el calor, está haciendo tanta temperatura y condiciones meteorológicas por ahí tan extremas, que se está volviendo más difícil producir en verano que en invierno, porque el frío lo... Primero que está haciendo menos frío cada vez y segundo que hay protección, pero para el calor la protección existe, pero se está volviendo difícil de gestionarlo eso, ¿no? Porque ya es... Tiene que ver con sequía, con un exceso de calor que todo lo que es hoja los quema. De hecho, parte de la explicación de por qué las verduras de hoja han subido tanto en el verano era porque ha habido una merma muy grande en la producción. Vemos siempre muchos productos en tus heladeras. ¿Habuel, tiene relación con los lácteos y demás? Hemos incorporado, pero eso ya hace un tiempo, algunos productores de provincia de Buenos Aires, de productos lácteos orgánicos que hacen diversos tipos de quesos también muy finos. Después los productos que tenemos de acá de Kraft, la yogurtería que está en Los Cocos, que la verdad que es una joyita que tenemos acá en la zona que créanme que no es una cosa normal ni habitual. De hecho, los de Kraft llevan a Córdoba, en Córdoba no hay. Están apareciendo algunas otras yogurterías no con la calidad de Kraft. ¿Se consume? Se consume mucho, sí. Se consume mucho, es un yogur de una calidad, la verdad, difícil de encontrar en otros tipos de yogurtería o de ese tipo. De hecho, acá hay un par de productores locales que están empezando a hacer con leche acá en la zona y están haciendo buenos productos también. Kraft les lleva una cuestión por ahí de más tiempo y más investigación. Han llevado mucha inversión en investigación para lograr ese producto en cuanto a cepas de bacterias y demás. Y han logrado, la verdad, un producto de una calidad, la verdad, poco común, a nivel país lo digo. Nahuel, casi por último, ¿está distribuyendo como siempre en diferentes partes de la provincia? Estamos distribuyendo, de hecho, estamos haciendo una campaña fuerte en la zona sur del Valle, que es una zona que todavía tenemos poco desarrollada. Estamos haciendo, bueno, estamos haciendo algunas inversiones que tienen que ver con la mejora de la logística también. Así que, sí, vamos, seguimos apuntando en eso. Ahora, en un par de meses, tenemos una mejora en la que es prestación logística por la inversión que tiene que ver con otro vehículo más y, bueno, venimos en ese camino, sí. Nahuel, agradecido como siempre. Muchas gracias, Sergio, siempre por el espacio y, bueno, bienvenidos todos los que quieran venir a visitarnos.